Bienvenidos a dibujo y pintura con Bani Merlo en este caso estoy haciendo una clase super super cortita voy a mostrar como hacer un volumen y como hacer realismo sobre ese volumen, va a ser un jarrito lo que tiene es una forma complicada por eso voy a mostrar como hacerla ahora y también les voy a dejar acá arriba para que vean para los que les gusta el realismo a colores y con lo que es el retrato así que miren ese último video que subí en mi canal, en mi otro canal porque tengo dos canales yo así que en este me dedico más al dibujo y a la pintura pero en el otro subo de todo un poco y en este lo subí al otro canal así que mírenlo también, se los dejo al final se los voy a dejar acá arriba para los que les gusta todo lo que son superhéroes entonces ahí van a ver el último dibujo que hice y bueno estoy subiendo pocos videos acá porque estoy subiendo más videos en mi otro canal así que el que quiere chusmear que hago en el otro canal puede mirar en la descripción dejo el link del otro canal al que lo quiere mirar y empezamos estos dos estas dos estructuras digamos se unen de forma recta y después sobre esto se va generando estos como dobleces que tiene esta forma y entonces esta forma cae hacia afuera sobresale y más o menos voy mirando para darme cuenta es miro en la imagen si esto se mete esto pasa por encima lo tapa se ve lo de atrás o no entonces empieza a tener en cuenta todas esas cosas y después esta estructura lo que tiene son como esos dibujitos o pliegues entonces lo que voy a ir tratando de dibujar es ya con la curva que tienen si yo los dibujara rectos lo que hago es aplanar el dibujo entonces tengo que seguir un poco la forma de ese objeto en este caso estos hacen así y se van como metiendo y me ayuda visualmente a generar esas curvas ¿si? que va teniendo este objeto entonces voy dibujando todo esto yo lo voy a adelantar un poco pero todos los demás los voy a hacer de la misma forma muy bien entonces para hacer realismo ¿si? y para conseguir volumen en principio antes que el realismo conseguir volumen tienen que hacer o jugar con los lápices y bueno este es un portamina porque ahora no encuentro mi lápiz pero jugar con los lápices puede ser empezar desde los más duros un HB por ejemplo un HB un 2B de los más claritos ir cambiando a tonos cada vez más oscuros depende de la tonalidad que estén necesitando ¿si? entonces como este es un lápiz de mina obviamente fíjense es más por ahí más difícil que se logren los planos como yo lo mostré por ahí en otros videos pero lo que hacemos es darle una base completa ¿si? lo que quieren el que quiera ser más realismo todavía puede trabajar por ejemplo con un esfumino ¿si? entonces una vez que le di esa base si tienen esfumino le van pasando ¿si? y esto se va como uniendo ¿si? o si ya tienen el esfumino un poco sucio de grafito pueden rellenar toda la base con esfumino directamente ¿si? entonces yo puedo seguir sombreando así y voy dándole la base a todo esto ¿si? tengo que tener en cuenta bien el dibujo en mi cabeza porque ven como se va como perdiendo un poquito ¿si? lo voy a ir como limpiando nuevamente cuando vaya pasando la goma cuando vaya pasando otros tonos entonces lo acabo de darle toda una base ¿si? voy a adelantar un poco pero ahora van a ver que solamente le voy a estar dando una base tanto con el esfumino o el que no tiene esfumino bueno podría pasarle el dedo un algodoncito ¿si? como a mi me gusta darle contexto y este tiene unas telas por atrás aprovecho de darle una base también con el esfumino de tonos de valores a lo que sería la tela que está por atrás ¿si? entonces yo le voy dando como ese fondo voy a empezar por la parte de arriba así como para ir marcando un poco voy a poner así como para que no me tape tanto la luz entonces esta parte de acá por ejemplo sobresale bastante ¿si? entonces voy a limpiar un poquito con la goma la goma amiga de pan que estoy usando ¿si? y en estos tonos de acá adentro son los que más oscuridad tienen entonces con el mismo 2B por ahora trato de trabajar con un lápiz no tan oscuro al principio como para dar los valores y volúmenes completos y después empiezo a dar tonos más oscuros con otros lápices ¿si? entonces este es un 2B entonces lo que voy a marcar es un poco del volumen de acá un poco del volumen de acá abajo ¿si? que es esta zona más oscura para que ese doblez se empiece a notar entonces lo que estoy haciendo ahora es marcando los volúmenes principales o sea las sombras más intensas y buscando el valor principal ¿si? si no saben lo que es el valor bueno van a los otros videos que les voy a dejar ahí si no entienden lo que estoy hablando ¿si? valores oscuros en este caso y vamos a sembrar toda esta parte de acá pero todavía está haciendo plano o sea este no es un dibujo que ya tiene volumen y ni siquiera esto si bien ya tiene curva todavía no está con volumen esto esto está bien plano todavía ¿si? es un plano oscuro un plano clarito pero no se nota el volumen ¿si? entonces el volumen lo voy a ir logrando más adelante cuando empiece a agregar capas de valores y cuando empiece a conseguir los otros tonos de valores como la luz pega por acá ilumina toda esta parte y esta es la que es la parte que tiene curva ¿si? que sobresale entonces y si miren la imagen de referencia es donde más sombra tiene voy a tratar de poner más sombra acá y dejar esas luces en el medio para que se empiece a notar esa curva ¿si? bueno entonces una vez que más o menos estamos ahí voy a empezar a dar un poco más de detalles ahora ya cambié a un lápiz 6B ¿si? entonces si yo dejo todos los tonos del mismo color no voy a representar la luz que estoy viendo ¿si? entonces en esta parte de acá le da más sombra ¿si? entonces toda esta parte de acá va a ser un poco más oscura si bien es la parte más clara porque es la que le da la luz va a ser de un gris más oscuro ¿si? que todo lo que pongamos acá y a su vez esto va a ser más oscuro todavía acá a veces le voy a hacer como rayitas hacia adentro por ejemplo para simular que tiene como cortes o marcas ¿si? que no es algo que está regular y bien bien armado porque es es un jarrón hecho a mano y que tiene algunas marquitas así como huequitos etc. ¿si? entonces aprovecho el tono de acá le voy haciendo algunas marquitas no sé si voy a acercar un poco a la cámara entonces ahí le hice algunas marquitas hacia adentro como para que empiece a notarse eso acá todavía le sigue dando un sector de sombras entonces con el efumino empiezo a tomar algunos tonos ahí más iluminados quizás que el otro acá se empieza a notar un poco esta sombra que va pegando acá ¿si? entonces lo que tengo que lograr si quiero buscar realismo en algo es eso encontrar cada uno uno de los valores que voy viendo en este caso en la imagen de referencia entonces por ejemplo para hacer un ejemplo acá tenemos esta parte de atrás que es más oscura pero en este espacio tengo un poquito de luz sombra un poquito de luz ¿si? ahora se los voy a mostrar la tengo sombra luz sombra de nuevo luz de nuevo entonces lo que voy buscando es eso tratar de conseguir eso que veo y representarlo con el lápiz ¿si? cuanto más dominio tengo eso más realismo voy a conseguir más volumen voy a conseguir y es una técnica nada más ¿si? no es que tienen que hacer todos los dibujos así simplemente que es una técnica que después ustedes la pueden aplicar a cualquier cosa que estén creando ¿si? bueno entonces voy a seguir con esta parte de acá para esto cuando nos toque hacer esto también lo mismo necesito volumen ¿si? entonces si uno mira la imagen tenemos tonos oscuros tonos claritos tonos intermedios tonos oscuros de nuevo y todo eso genera un volumen sobre ese espacio entonces si yo lo dejara así no 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 se entiende el volumen ¿si? entonces necesito vamos a suponer que lo hago acá necesito generar ese volumen entonces puedo hacer de forma irregular esto porque así se nota así como más realista lo que estoy viendo acá acá tiene el tono oscuro y ahora necesito crear volumen acá entonces necesito llevar esos tonos hacia adentro si dejando la luz solo ahí bueno entonces lo hago de forma irregular y a su vez voy llevando la sombra para allá y si se me pasó y perdí la luz vuelvo a limpiar con la goma si bueno entonces tengo que mantener ese volumen porque todo este volumen está acá entonces voy llevando toda esa oscuridad que viene de la curva esta que va generando ahí esta curva va cayendo estos vienen hacia arriba entonces la luz va a venir ahí en el medio entonces ahí es donde voy generando el degradé de tonos entonces ven lo que estoy tratando de lograr es volumen en esto para que no quede plano así y me vea como una raya que no no genera nada así y lo que es y lo que es lo que es o bueno, acá estoy avanzando un poco más, pero fíjense que lo que yo quería mostrar es cómo lograr un poco de volumen en estas partes, que eran las complicadas entonces, lo que estoy haciendo no sé si se ve por el brillo pero es conseguir ese tono oscuro que tiene esta parte del costado necesito conseguir ese volumen esos tres tonos se ven sutiles si ustedes miran, se ven sutiles a ver si lo puedo mover un poco más a ver si se ve ahí se ven sutiles, acá tenemos la zona oscura que lo hice con el lápiz y después empiezo a armar todo este volumen que voy creando suavemente con el esfumino, con un dedo o con el mismo lápiz para que esas luces queden ahí en el medio pero se vaya creando un volumen y que no quede como algo chato en este caso las luces están del otro lado y las sombras vienen de este lado entonces las voy agregando ahí y fíjense cómo va quedando esto entonces espero que sirva un poco esto a ver si se entendió esta parte de cómo seguir creando volumen en estos sectores de acá entonces espero que se haya entendido esto un poco más de cómo seguir creando volumen para que esto no quede ven por ejemplo acá este está un poco chato todavía le tengo que seguir pasando para que se empiece a sentir volumen en esto y no queden como como líneas chatas sin volumen y le sigo agregando estas luces que le estoy poniendo acá en el medio en estas partes para que no se pierda tampoco el volumen del jarrón entonces van jugando con los lápices este es un 8B por ejemplo y van poniendo tonos cada vez más oscuros en esta parte que es donde más sombra le está dando yo lo voy a seguir agregando un poco de luces y sombras y después lo muestro voy a subir la foto de este terminado pero el video lo voy a dejar hasta acá porque espero que se haya entendido un poco esto un poco esto